Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del octavo capítulo de Viola temporada 1. Este capítulo comienza con Francesco en la terraza de la casa, él ve unos pastelillos en la mesa y lee una nota que estaba allí, que dice, puedes comértelos todos, siempre y cuando alimentes a los pájaros, nos vemos en dos días, Viola, en ese momento alguien timbra en casa de Viola y Francesco decide abrir, se trata de Raniero, quien pregunta si ella se encuentra allí, Francesco dice, no, ¿no se suponía que se iban hace una hora? Él responde, la estuve esperando en el puerto, pero nunca llegó, él dice, tal vez solo cambió de opinión, él responde, sin avisar y sin contestar el teléfono, no lo creo, no es el estilo de Viola, gracias de todas maneras y se va. Luego vemos a Francesco por las calles conduciendo su moto, él alcanza a ver una ambulancia por el camino y ve que llevan a Viola en la camilla, él muy preocupado se acerca y pregunta, ¿qué le sucedió? ¿se encuentra bien? El paramédico responde, está inconsciente, Francesco rápidamente sube a la ambulancia con ellos, haciéndose pasar por su novio. Un tiempo después, en el hospital, Viola ya ha despertado y está hablando con el doctor que la revisa constantemente, ella dice que el accidente fue porque se distrajo por un momento y no alcanzó a frenar, el doctor no le cree y dice, ha sido otro bloqueo motriz, ¿verdad? Ella se queda en silencio y él sigue diciendo, ya te había dicho que era arriesgado conducir sola, has tenido mucha suerte hoy, pero puede que no siempre sea así. Ella pregunta, entonces, ¿qué debería hacer? Él responde, yo empezaría por pedir ayuda a alguien cercano. Ella dice, mi novio no sabe de mi enfermedad. Él responde, ya no puedes afrontarla sola. Minutos después, Raniero y Francesco llegan a la habitación de Viola. Raniero se acerca y le pregunta, ¿cómo estás? Ella responde, bien, solo tengo unos rasguños, pero me han dicho que pronto puedo regresar a casa. Gracias por haberme acompañado en la ambulancia y haber tomado mi mano en el camino. Eso me contaron los paramédicos. Francesco, quien los estaba escuchando desde la puerta, interrumpe diciendo, en realidad fui yo. Ella responde, no, me dijeron que fue mi novio. Él dice, me hice pasar por él. Raniero un poco molesto responde, pero ya llegó el verdadero. Francesco le dice a Viola, nos vemos en casa. Y se va. Ella le pide disculpas a Raniero porque no han podido ir a su viaje y él responde, no importa, tendremos mucho tiempo para recuperarlo. Ella se queda pensativa y está a punto de contarle la verdad, pero finalmente solo dice, no puedo esperar, él le da un beso. Viola y Alex llegan a una nueva escena del crimen. Se trata de un hombre que fue apuñalado en la plaza y lo han llevado al hospital para intentar salvarle la vida. En esta ocasión no la acompañó Tamara, ya que no se presentó al trabajo en la mañana. Ella la llama varias veces, pero no recibe respuesta. En ese momento, ambos se dan cuenta de que ella está hablando con Francesco y Turi. Ellos se acercan y alcanzan a escuchar. Cuando Tamara pregunta, ¿entonces alguien quería quitarle la vida a mi padre? Viola sorprendida pregunta, ¿tu padre? Todos se quedan en silencio por unos segundos y luego Francesco le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? Ella responde, anoche, en casa. Turi dice, Guillermo Graciosi, tu padre, es abogado. ¿Crees que haya tenido últimamente algún problema en su trabajo o con alguno de sus clientes nuevos? Ella responde, realmente no lo sé, es mejor que le pregunten eso a mi madre. Tiempo después, vemos a Francesco y Turi en el hospital, hablando con la madre de Tamara. Ella les dice, mi esposo salió muy temprano esta mañana, quizás tenía una audiencia en el tribunal. Francesco responde, en realidad no, lo hemos comprobado. Turi añade, ¿tienes idea de por qué tu marido estaba en esa plaza? ¿Sabes si ha tenido últimamente algún problema que le haya generado tener enemigos? Ella responde, últimamente hemos tenido problemas con Filipo, él está de manera temporal en nuestra casa. No es la primera vez que hacemos de padres de acogida, pero nunca nos habíamos ocupado de un chico casi mayor de edad, con una compleja historia detrás. Él pregunta, ¿a qué te refieres? Ella responde, Filipo es huérfano de madre, su padre está en la cárcel por homicidio, fue denunciado por narcotráfico, no tenía a nadie, por eso pedimos su acogida. Sin embargo, estas últimas semanas han sido una pesadilla. Él y Guillermo han tenido muchas discusiones, incluso un poco violentas. Turi pregunta, ¿no han pensado en renunciar a la custodia? Ella responde, no, mi esposo no quiere. Francesco pregunta, ¿dónde estaba Filipo entre las 6 y 30 y 7 de la mañana? Ella se queda en silencio angustiada. Al mismo tiempo vemos a Tamara y Viola llegar a su casa. Ella saluda a sus dos hermanas con un fuerte abrazo y le presenta a Viola a su hermana pequeña, Tea, y a su otro hermano, Filipo, quien se encierra rápidamente en su habitación muy molesto. Bene pregunta por sus padres y Tamara dice que se le ha presentado un problema a su padre, pero que su mamá está con él para ayudarlo y muy pronto regresarán a casa. Las niñas se van a la habitación a ver una película y Viola revisa las fotografías familiares. Tamara le cuenta que Bene y Tea fueron adoptadas hace tres años, mientras que Filipo acaba de llegar en custodia temporal. Además, tiene otros dos hermanos que estudian en el extranjero. Ella aprovecha para preguntarle si el accidente que tuvo en la mañana se debió a su enfermedad. Viola le cuenta la verdad y dice que el doctor le sugirió pedir ayuda. Ella le pregunta, ¿le contarás a Rainiero? Ella responde, no lo sé. No llevamos mucho tiempo juntos y no sé cómo avanzarán las cosas entre nosotros. En ese momento, Francesco y Turi, en compañía de otros policías, llegan. Él le dice a Tamara que tienen una orden para revisar el lugar y pregunta, ¿cuál es la habitación de Filipo? Un tiempo después, vemos a Francesco y Turi reunidos con Filipo. Ellos encontraron en su habitación una camiseta con sangre y Francesco le pregunta, ¿por qué tenías esto? Él se queda en silencio y Francesco pregunta, ¿dónde estabas esta mañana? Él responde, en la casa. Turi dice, qué extraño, la señora Graciosi nos dijo que había salido. Francesco añade, además, tampoco estaba su esposo, con quien no tienes una buena relación y quien fue apuñalado en la mañana. Él responde, no fui yo. Francesco un poco molesto pregunta, ¿por qué esa camiseta tiene sangre? Él responde, vi a Guillermo en el piso, me acerqué porque estaba perdiendo mucha sangre. Turi pregunta, ¿cómo es posible que hayas estado a la misma hora en la misma plaza donde se encontraba Guillermo? Él responde, lo estaba siguiendo. Tuvimos una discusión anoche, descubrió que sigo vendiendo cosas a escondidas, pensé que me quería denunciar, pero cuando llegué a la plaza ya estaba en el piso. Viola se reúne en el hospital con la madre de Tamara y hablan mientras toman un café. Ella le cuenta que su esposo es de muy buen corazón y siempre le ha gustado ayudar a los demás. Es por eso que han adoptado a varios niños. Ella le confiesa que con Filipo quiso rendirse, ya que sentía que las cosas estaban saliendo de control. Sin embargo, Guillermo no lo permitió y le preguntó un día, ¿acaso te rendirás con uno de nuestros hijos? Ella respondió que no, ya que es verdad, él ahora es su hijo. Sin embargo, no puede creer que sea el principal sospechoso de lo que le sucedió a su esposo. Viola responde, Filipo dice que es inocente y parece ser sincero. Ella muy angustiada pregunta, ¿y si mi esposo no sobrevive? Ella intentando consolarla responde, ahora es momento de que seas tú quien debe creer. Ella sonríe y dice, Tamara tenía razón, tú eres un tesoro. Viola sorprendida pregunta, ¿te ha hablado de mí? Ella responde, sí. Me cuenta todas las cosas que han vivido juntas y las anécdotas divertidas que han experimentado. Viola pregunta, ¿puedes contarme qué te ha dicho en particular? Ella responde, me habló de su viaje a Londres, de los almuerzos en las tardes y los trabajos que las desvelan en la noche. Debo confesar que a mí me disgusta que Tamara no se quede en casa a menudo, pero realmente me alegra saber que tiene una vida muy feliz y está rodeada de buenos amigos como tú. Viola un poco decepcionada, ya que sabe que nada de eso es verdad, solo responde, debo regresar al trabajo, fue un gusto conocerte. Un tiempo después vemos a Viola y Tamara en el trabajo. Ella le dice, me reuní con tu madre hace un rato, no sabía que habíamos estado en Londres. Ella responde, quizás se confundió con mi hermano. Ella pregunta, ¿y entonces con quién pasas todas tus veladas? Ella no responde e intenta irse, pero Viola la detiene diciendo, ¿por qué inventas tantas excusas? Tus padres solo quieren pasar más tiempo contigo. Ella responde, a mí no me gusta estar en esa casa. Ella pregunta, ¿por qué razón? Ella responde, demasiados seres humanos obligados a estar juntos, así que cuando pude me fui. Ella dice, pero entre todos ellos hay un padre y una madre que te aman y que harían cualquier cosa por ti. Ojalá hubiera tenido unos padres así. Ella molesta, responde, tú no sabes nada de mí ni de mi familia y se alista para salir. Viola se queda observándola y se da cuenta que se torna de color naranja oscuro con unos pincelazos de negro, lo que significa frustración. Tamara enojada dice, deja de usar tu sinestesia conmigo. Además, ¿cómo te atreves a hablarme de mentiras y excusas? ¿Acaso ya le contaste a Raniero la verdad? Ella responde, no es lo mismo. Ella dice, claro que sí, porque todos tienen un motivo para mentir. ¿Cuál es el tuyo? Y se va. Viola queda muy pensativa. Al mismo tiempo vemos a Francesco en su oficina recordando la llamada de Farah. Él decide llamar al lugar donde ella se encuentra, pero la persona al teléfono le dice que ella se fue. Él queda sorprendido y cuelga. En ese momento entra Turi y le informa que han descubierto en los registros telefónicos de Guillermo un número que se repite constantemente. Ellos lo investigaron y pertenece a una mujer llamada Sofía Galo, quien vive justo detrás de la plaza donde se encontraba Guillermo. Poco tiempo después, ambos se reúnen con Sofía en la oficina. Ella dice, es verdad, con Guillermo nos hablábamos algunas veces. Francesco responde, 20 llamadas en la última semana son más que algunas veces. ¿Puedo saber qué tipo de relación tienen? Ella dice, somos amigos. Él pregunta, ¿y la esposa de Guillermo conoce esta amistad? Ella se queda en silencio. Y Turi lee unos mensajes de texto que ellos intercambiaron la noche anterior. A las 19 y 30, Guillermo escribió, no puedo mentirle más a mi esposa, se lo diré todo. Sofía luego respondió, te lo ruego, no me hagas esto, nos vemos mañana temprano. Francesco dice, está claro que entre ustedes había más que una amistad. Al parecer Guillermo quería terminar esa relación, pero tú no. Ella se pone un poco nerviosa y responde, está bien, fui yo, lo apuñalé, lo siento. No sé qué me pasó. Él pregunta, ¿dónde está el objeto que utilizaste? Ella responde, lo lancé por el desagüe cerca a la iglesia. Él la observa sospechosamente. Viola llega a la comisaría y ve a Sofía saliendo de la oficina de Francesco. Ella le pregunta, ¿quién es esa mujer? Él responde, tenía una relación con Guillermo y asegura haberlo apuñalado, ya que él quería terminar su relación. Ella pregunta asombrada, ¿él engañaba a su esposa? Él responde, ¿realmente te sorprende? La gente siempre piensa en su propio beneficio. Viola se reúne con Tamara y su mamá en el hospital. Ella les cuenta sobre Sofía y su relación con Guillermo, pero su esposa dice, realmente no puedo creer que él haya hecho algo así. Tamara se enoja, le grita a su madre y sale del lugar. Viola llega a un parque donde Tamara se encuentra. Ella, un poco seria, pregunta, ¿cómo lograste llegar a este lugar? Ella responde, te seguí, y se sienta a su lado mientras pregunta, ¿vienes aquí a menudo? Ella responde, de niña venía cuando quería escapar. Me escondí aquí y nunca nadie me encontraba. Ella pregunta, ¿de qué huías? Ella responde, de mi familia. No es verdad que me haya ido porque había muchos seres humanos. Me fui porque no había lugar para mí. No tengo ningún recuerdo con mis padres en donde no esté alguien más. Mis hermanos, los cientos de niños que iban y venían de orfanatos. Mis padres me aman. Tenía razón. Sin embargo, nunca estuvieron a mi lado en los momentos importantes. Siempre estaban en el tribunal luchando por alguien que no era yo. No entendía el por qué, pero después de que el tiempo pasó, lo entendí. Yo no era suficiente. Así que eso es todo. Conseguí un buen empleo y aquí estoy. Ella pregunta, ¿por qué nunca habías hablado al respecto? Ella responde, hablar duele. Tú me entiendes perfectamente. Aún no le has dicho a Raniero la verdad. En la noche, Viola y Francesco están hablando en la terraza de la casa, ya que ninguno ha logrado dormir. Él le dice que no cree que Sofía sea la culpable, ya que una mujer tan delgada no pudo haber causado tal herida. Ella pregunta, ¿entonces por qué se está culpando? Él responde, quizás para proteger a alguien. Ella dice, eso es algo muy valiente de su parte. Él responde, para nada. Sacrificarte por alguien más es tonto. Nadie nunca hará nada por ti. Ella lo mira fijamente y dice, no estás hablando de Sofía, ¿verdad? Él responde, Farah escapó del centro de acogida y no ha vuelto a dar noticias. Era otro engaño. Y se viene en no ir a verla. Ella dice, lo siento, pensé que esta vez realmente quería ayudarte. Él responde, en la vida solo te ayudas a ti mismo. Al día siguiente vemos a Viola y Tamara reunidas en el trabajo hablando. Ella le confiesa que la razón por la que no ha querido contarle la verdad a Raniero es porque no quiere perderlo. Además, dice que en este momento solo quiere pensar en ella y por eso ha decidido retomar la búsqueda de su padre. Luego de un momento vemos a Viola reunida con Sofía en su casa. Ella seriamente le dice, ya le expliqué todo a la policía. Ella responde, lo sé, pero vine a reconfirmar tu declaración. La herida de Guillermo es casi imposible que se la hayas ocasionado tú. No creo que tengas la suficiente fuerza para ello. Ella dice, al parecer sí. ¿Algo más? Ella pregunta, ¿a quién estás defendiendo? ¿De verdad quieres terminar en la cárcel por algo que no hiciste? Ella responde, fui yo. Viola se da cuenta que se torna de color negro, lo que significa desesperación y se asombra. En ese momento Sofía recibe una misteriosa llamada y se pone algo nerviosa. Viola llega a la comisaría y justo cuando está por entrar, se encuentra con Francesco Ituri. Él los deja hablando solos y ella dice, usé la sinestesia con Sofía, ella está desesperada. Si realmente se estuviera sacrificando por alguien más, sentiría amor o afecto. Creo que hay algo más. Él responde, lo sé, Sofía no tiene pasado. No hay información sobre ella más allá de un par de años. Ella pregunta, ¿qué significa eso? Él responde, o vivía en un búnker o no es realmente Sofía Galo. Viola llega al trabajo y se encuentra con Raniero en la entrada. Él muy feliz le enseña su auto reparado y le entrega las llaves para que lo pruebe. Ella, un poco nerviosa, dice que tiene varias cosas que hacer y le pide llevarlo a casa. Él acepta y cuando ella se va, Raniero se da cuenta que hay una carpeta con unos documentos en la guantera del auto. Él decide leerlos y se asombra, ya que se trata de la historia clínica de Viola. Francesco llama por teléfono a Viola. Él le comenta que está en casa de Sofía, pero se ha dado cuenta que se ha ido, ya que se llevó todas sus pertenencias. Él dice, eres la última persona que habló con ella. ¿Crees tener alguna pista para saber a dónde se fue? Ella responde. Antes de que yo me fuera, ella recibió una llamada y quedó asustada al respecto. Luego, Francesco junto a dos patrullas de policía detienen un auto donde estaba Sofía y a su lado un hombre, quien la estaba amenazando con un cuchillo. Un momento después, vemos a Sofía en la oficina de Francesco hablando con él y con Turi. Ella le dice, lo denuncié hace unos años, pero él logró hacerme pasar por loca. Perdí credibilidad y esperanza. Francesco responde, entonces conociste a Guillermo. Él te estaba ayudando a escapar de tu esposo. Ella dice, él me creía, me dio documentos falsos y me encontró un empleo temporal. Además, estaba organizando en secreto mi traslado a otro lugar. Turi responde, entonces fue por motivos de seguridad que él no le contó nada a su familia. Ella dice, sí, pero Guillermo ya no soportaba el peso de todas esas mentiras. Por esa razón, le pedí vernos. En ese momento, pasamos a la escena donde vemos al esposo de Sofía y a Guillermo en la plaza. Él le estaba gritando una y otra vez que le dijera dónde se encontraba su esposa, pero él se negó a decir algo al respecto y recibió la apuñalada. Regresando a la oficina, Sofía dice, cuando me enteré de lo sucedido, supe que mi esposo me estaba buscando, así que decidí culparme porque prefería estar en la cárcel a regresar con él. Un policía custodia al esposo de Sofía hasta la salida para llevarlo a la cárcel. Segundos después, ella sale y se encuentra con Viola y Tamara. Ella le dice que su padre fue la única persona que le creyó y le ayudó. Ella responde, él es así, ella dice. Después de todo, él había vivido algo similar y se va. Tamara queda muy pensativa porque no entiende a lo que se refirió. Más tarde vemos a Viola y Tamara en el hospital. Ella le está pidiendo desesperadamente una explicación a su madre sobre lo que Sofía le dijo. Ella le confiesa que su abuelo, el papá de Guillermo, era un hombre muy violento. Le pegaba a su hijo y a su esposa. Por supuesto, Guillermo era muy pequeño y nunca lo denunció, pero se arrepintió al respecto después de que él falleciera. Ella dice que por esa razón él se convirtió en abogado e intenta ayudar siempre a quien más lo necesita. Ella pregunta, ¿por qué nunca me lo contaron? Ella responde, así lo decidió tu padre, no quería volver a sufrir por cosas del pasado. Ella triste dice, pues fue muy egoísta de su parte. Me fui de casa porque creí que yo no era suficiente para ustedes. Ella responde, ¿cómo puedes pensar algo así? Nosotros te extrañamos todo el tiempo. Eres nuestra niña y la vida no es lo mismo sin ti. Ambas se abrazan muy conmovidas. En ese momento llega el doctor y les informa que Guillermo ha despertado. Ambas entran a la habitación a visitarlo y él sonríe al verlas. En la noche vemos a Viola en la empresa pensando en cómo empezar a escribir el artículo sobre el padre de Tamara, ya que debe entregarlo mañana y aún no ha empezado. En ese momento llega Alex con una caja y empieza a empacar sus cosas. Ella pregunta, ¿qué sucede? Él responde, prefiero renunciar antes de que despidan alguno de ustedes, es lo más justo. Lo que Viola no sabe es que él había escuchado a Claudia en la tarde hablando por teléfono con alguien sobre Tamara y él cree que la van a despedir. Viola sabe que a Alex le gusta Tamara y le propone escribir el artículo. Él acepta. Viola llega a un restaurante en la noche donde la está esperando Raniero. Él se levanta y le enseña los documentos que encontró en su auto mientras pregunta, ¿cuándo pensabas contármelo? Ella responde, tenía miedo, no sabía cómo decírtelo. Él dice, tenía derecho a saberlo. Se trata de una enfermedad. ¿Cómo puedo estar con una persona que me esconde algo tan importante? Ella responde, tienes razón, lo siento. Él dice, yo también. Y se va. Ella queda muy triste. Al mismo tiempo vemos a Francesco en casa, muy pensativo. Él decide llamar por teléfono a Farah, pero no recibe respuesta. Un momento después lo vemos llegar al lugar donde ella lo había citado la otra noche y se queda observando a su alrededor sin saber qué hacer. Al día siguiente los vemos a todos en el trabajo. Alex les informa que ha decidido renunciar, pero Claudia se niega, ya que se enteró que él fue quien escribió el artículo anoche y le propone empezar a escribir más. Él se emociona y otro compañero pregunta, ¿entonces a quién despedirás? Ella responde, a nadie. Ninguno de ustedes gana tanto dinero como para tener que despedirlos. Tuve que hacer un acuerdo y de ahora en adelante manejaremos publicidad en nuestra página web. De esa manera mejoraremos nuestra situación económica. Todos se tranquilizan. Por otra parte, vemos a Santo llegar a casa de Francesco. Él un poco triste le informa que hallaron un cuerpo en la playa y al parecer se trata de Farah. Francesco no lo puede creer, pero Santo dice, ya solicitamos pruebas de ADN y hay que esperar los resultados. Sin embargo, todo parece indicar que es ella. Santo le entrega una pulsera y él se queda observándola muy triste, ya que era el único recuerdo que Farah tenía de su hermana. Viola recibe una llamada de un número desconocido. Se trata de un hombre quien le dice, deja de buscar a tu padre, él no podrá ayudarte, ahora es otra persona. Él cuelga y Viola queda en shock. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram y TikTok, te dejamos los links en la descripción del video. Hasta pronto.